oye que lo que con este juego señores nos trabamos con una pila nada más somos poca gente ahora pero en pala digamos 5 y 10 llévate de mí como se va el juego son mira mira este juego de mira es fácil de lo que este juego se juega con mucha gente pero no estamos convencados ahora me entiendes oye que lo que uno tiene que estar si verdad uno no puede mirar y tampoco puede mentir porque está la cámara se miente tú me tienes que dar por la mano si tú me quieres dar duro con lo que sea todo puede hacer lo que sea con la mano y tengo que adivinar si fue él o fue ella me entiende si fue ella y fue ella le toca a ella eso si tú me diste duro a mí prepárate que para la siguiente va a tu vamos a contar nada noche no porque no se cuenta tú diste vuelta rápido bro why Optionally no but he went like this no look no porque tú me diste ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Como tú estás diciendo ¿Dónde estás diciendo? Vas a ver quién fue cuando te quedé cuando... Pele, no tienes que hacerlo primero. No, 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 no. ¿De qué vas decir que te queden? - ¡Empey! Como vas a decir eso? De hacer algo rápido. ¿Porque vas a leer ese papá? ¡¿Es un papá? ¡Que mentira! ¡Es un papá! Ven, responde! A ver, vamos a ver. Si yo lo hago así. Tú decís así. Tú decís, pero ella. Pero tú decís así. Él dijo eso, bro. No, 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 no. Tú lo hiciste, bro. Mira, mira. Como yo te dije, como lo vamos a hacer. Mira, mira. Viste, me tomé el tiempo. Ahora yo no sé quién lo hizo. Ahora tengo que decir nada. Fuiste tú. No fui yo, fue ella. Viste. Ponte, 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 ponte. No fue ella, fue ella. No fue ella, fue yo. Ey, déjate mirando cuando dime. ¿Qué es más de serio? Esto es el juego. Sí, este juego, pero si va con más gente, ¿me entiendes? Necesitamos más gente, bro. Tranquilo, comenzamos nosotros. No nos metemos gente después. Esto es para decir a la gente como que no te va a mudar el juego. Dale, dale, dale. Tienes que ponerte serio, Natalia. Tienes que ponerte serio, Natalia. Tienes que ponerte serio porque tu manito es el asiento. Tu manito es el asiento. No sé. No sé. Fuiste tú. Ok, ok, ok. Yo sé cómo que lo voy a hacer. Dale, Natalia, dale. ¿Ustedes me quieren hacer trampa a mí? Yo no lo hago como lo hacía ella. Nadia, oíte. Esto es tú. Toma lo que te voy a hacer ahora. Dale. Tienes que mirar para acá algo. Ay, ¿qué te pago, no? Bueno, a tu inteligencia. No, dale. No, no, dale. No, no, dale. Tienes que ponerte el más caro porque la cámara está ahí. Ahí está la cámara. Ahí está ahí. No. No, no. No, no. No, no. Aquí no preguntes. Aquí no preguntes. Tienes que decir una vez. Tienes que saber quién fue. Dale, dale, dale. ¿Qué diablos? Claro. No, no. Me sentí como tú. ¿Es verdad? Sí. Dale. 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 Era él. Era él. Era mío. Era mío. ¿Qué significa eso? Eso fue tú Ok, eso fue FUITETU La mano era más pesada, esta vez fue más pesada La más pesada Se volteó otra vez y le dije, dame así Dame así, vamos a ver también tú Dale No, 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 no Qué bonito Dale, dale, dale Vamos a ver No te lo hagas No te lo hagas No te lo hagas No te lo hagas Esa mano se siente Qué diablos es eso? Se siente como un palo ¿Qué es un palo? Dios ¡Dios! 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 Siento como que viene el clip por ahí ¡Oh, shit! Yo no estoy viendo Si me dan duro, mira, ahí, si me dan duro te lo juro que para la siguiente mira me voy a quemar ¡Dios! 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 ¿Qué es? ¿Qué es lo que me he dejo? ¡Oye, tu huelas! para allá ah 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 y por qué no puedes ir a la olla no 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 pero porque tú estás preguntando está bien está bien está bien no 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 por qué no te pones por qué no por qué no por qué no ¿Qué es lo que hicieron? No, 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 no 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 No, no No, no No ¿Por qué no? ¿Quién fue? ¿Yo? ¿Seguro que fui yo? ¿Seguro? Ok, sí fui yo No quiero jugar este juego no más No ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué van a hacer? Hey, eso es rápido ¿Me están asustando ustedes? No, no, no ¿Usted me toparon? ¿Qué? ¿Te tocaron? ¿Usted me toparon? Sí ¿Usted me toparon? ¿Ya? Sí Bro, así me hiciste Oh, dame ¡Ordén! ¡Ordén! Tú sabes que me topaste Pero no estás dispuesto ¿Y quién? Con la cabeza Vete, fuiste tú ¡Viste tú! Si ¿Me oye la cámara? Eso es rápido, gente Pero no está la espalda but no está la espalda No está la espalda y fuiste tú No está la espalda Sí ¿Viste la espalda? Oh Usted todavía duele Usted ¿중기가 es? Sí ¿Por qué te me labró? ¿Te me llamaré? Yo no voy ¿Vas a decir para allá? Yo no voy ¿Qué te voy a decir? ¿Y qué?